¿Cómo viajan los beats por el aire? ¿Eh? ¿De qué manera viajan? ¿Así ceros y unos por el aire? No, mirá. Lo difícil es fácil traducido a tu idioma. Cualquier cosa que vos tengas, una imagen o, por ejemplo, un audio o una película o cualquier porquería o cualquier cosa, o sea, un texto, por ejemplo, o cualquier documento o cosa que crees en el mundo analógico, lo vas a poder pasar al mundo digital, ¿sí? Hay técnicas de muestreo y digitalización que te permiten, a partir de algo analógico como audio, vos, por ejemplo, encontrar una cadena de beats, de ceros y unos, o sea, digitalizar algo que está en el mundo analógico, ¿sí? ¿Y qué tenés? Una vez que lográs eso, lo que lográs es una cadena de ceros y unos, ¿está bien? Y generalmente uno quiere comunicar eso, de la computadora, de una parte a otra, de la computadora, por ejemplo, del disco rígido al exterior de la computadora, o puede ser desde una base de transmisión hacia otro lugar en otra ciudad, donde tenés que comunicar algo, donde se tiene que producir una comunicación dinámica, por ejemplo. ¿Y cómo son las comunicaciones digitales? Porque a vos te dijeron, bueno, ceros y unos, y los ceros y unos viajan por el aire, ¿y cómo...? ¿Pero cómo viajan los ceros y unos por el aire? ¿Puedo tirar un cero y viaja por el cero o por el...? ¡No! Bueno, lo que se hace es, por ejemplo, hay varias maneras, pero una de las maneras es elegir una señal que sí viaje por el aire, o por otro medio, no importa, pongo por ejemplo el aire porque me gusta el aire, una señal que sí viaje por el aire, y esa señal va a representar un cero. Entonces, cuando quiera transmitir un cero, transmito esa señal. Durante un tiempo fijo, durante un tiempo establecido, se le llama con T grande generalmente a ese tiempo, es el tiempo de bits, el tiempo que dura un bit. ¿Está bien? Y si quiero transmitir un 1, transmito la señal que representa al 1. Entonces, una manera de transmitir digitalmente es eligiendo una señal para un cero y otra señal para un 1. Y otra manera es, mirando tu cadena de bits, la información que vos querés transmitir, en vez de tomar de a 1 y elegir la señal correspondiente, tomar de a grupos, por ejemplo de a 2. ¿Está bien? Y miro si el grupito este corresponde a una determinada combinación, voy a tener una determinada señal. Y así siguiendo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo dos bits, ¿cuántas combinaciones posibles de dos bits puedo lograr? Y puedo lograr el cero, el cero, el cero, el uno, el uno, el uno, el uno, o sea, cuatro. Entonces voy a tener cuatro señales que determinar, ¿sí? Cuatro señales para transmitir cuando vea un cero, cero, para cuando vea un cero, uno, para cuando vea un uno, cero y para cuando vea un uno, uno. O sea, hay cuatro señales analógicas que viajan por el aire y que yo voy a tener que transmitir cuando vea lo que vea. Acá tengo que transmitir la señal cero, uno, la señal correspondiente a esto, por ejemplo, una S1, que es una señal analógica determinada que representa estos dos bits. Entonces transmitiré esta señal acá. Después transmito la misma señal porque coincide. Después la misma señal. Después transmito la señal que corresponde al uno, cero y así siguiendo. Otra manera es tomar combinaciones de a tres bits. ¿Por qué no? De a tres. ¿Y cuántas combinaciones posibles voy a tener con tres bits? Ocho. Entonces vas a tener que transmitir ocho señales. Y ahí aparecen las constelaciones. Donde las constelaciones son justamente una manera de representar las señales que transmitís por el aire. Eso lo vamos a dejar para otro video. Así que espero que te haya servido. No te olvides que las cosas difíciles en realidad son cosas complejas que por ahí demandan tiempo y dedicación de intentarlas. Y cuando las entendés decís que son fáciles. Así que, mucha suerte.